¡Muy carrasco! ¡Qué caridad! Esta noche, la juventud venezolana se hace presente con el nadador caraqueño Emil Pérez, quien es la revolución de las piscinas nacionales. En los pasados Juegos Nacionales Deportivos, logró subir 10 veces al podium, alzándose con 6 medallas de oro y 4 de plata. En los pasados Juegos Suramericanos de Natación, que se realizaron en Lima, Perú, logró plata en los 100 metros mariposa, con 54.04, mejorando otros registros. Hoy daremos un paseo por la corta, pero fructífera carrera deportiva. Vamos a ver cómo inicia el ciclo olímpico para París 2024 y muchas otras cosas. Un aplauso para el nadador, Emil Pérez. ¡Adelante, Emil! Gracias por venir. Además, con todo ese medallero ahí, ¡ah! ¡Tremendo! ¡Adelante! ¡Oye, qué satisfacción, ¿no? ¡Seis medallas de oro y 4 de plata en estos nacionales! ¡Qué barbaridad! Y recientico, ¿no? ¿Cómo te sientes? Contento, súper contento de todo este desarrollo y desempeño de esta competencia. Viendo que toda la disciplina, trabajo y dedicación que he llevado desde pequeño está dando fruto junto a mi familia. Por supuesto, que te ha apoyado mucho, ¿no? Y además, esperando, pues, ya con la Selección Nacional, donde ha sido parte, pues, más eventos también. Claro. Pero mira, centrémonos en estas medallas, ¿no? Y en estas, sobre todo, las 6 de oro, no son despreciables las de plata, ¿no? Pero las de oro, ¿cuál te sentiste más cómodo de las pruebas? Bueno, de verdad, en todas me sentí cómodo, todas mis pruebas individuales, los relevos estuvieron fuertes, que fueron las 4 de plata. Mi fuerte es el libre y la mariposa, del 50 al 200, nada de esas carreras, pues. Claro, la especialidad de mariposa, sobre todo. Libre y mariposa, exacto. Libre, te has destacado más. Entonces, ahí estábamos viendo también los suramericanos, ¿no? Y también algunas imágenes al principio de tu gran desempeño. ¿Cuál es la próxima cita internacional que tienes en Puertas? En Rosario, Argentina, los Juegos Suramericanos de la Juventud, donde estaré participando. Qué bueno. Mira, y en estos Juegos Nacionales, oye, que se han retomado, yo estoy muy contento por eso, que se hayan retomado los nacionales, aunque tienen una edad no tan juvenil, ¿no? No, entiendo que es hasta los 25 años, pero bueno, es el semillero de nuestros deportistas. Creo que está lo más granado ahora del país, de las generaciones de relevo que viene. Yo creo que sí, es algo que estamos pendientes de todos ustedes, que son, bueno, el futuro de nuestros Juegos Olímpicos, ¿no? Claro, igual contento de que se haya retomado estos Juegos Nacionales, donde todos pudimos demostrar de qué estamos hechos, de, bueno, los que nos ganamos también dimos lo mejor de nosotros. Y contento, de verdad. Mira, tu papá fue basquetbolista, ¿no? Sí, sí, fue basquetbolista. ¿Eres profesional? Se fue para Estados Unidos con una beca junto a Cara Herrera y otros compañeros. Ah, qué bueno. Y me imagino que eso, respirar todo lo que es deporte en la casa, te ayudó, ¿no?, para ser un deportista de élite. Bueno, sí, desde pequeño me he destacado, por así decir, me gusta jugar mucho, siempre he sido un niño muy activo, por así decir. Ajá. Y mis papás decidieron unirme a este mundo, a este bonito mundo del deporte. Claro, y leí que estuve en marinos y en cocodrilos, ¿no? Creo que sí. ¿A qué eres? ¿No te gusta mucho el basquet a ti? Juego con él. Lo tuyo es más la piscina, ¿no? Exacto. Bueno, a veces jugamos y eso, pero exacto, lo mío es la piscina. Claro. Mira, ¿cómo viste la victoria además de Miranda en los juegos, por encima también de Carabobo, que había sido un duro en los juegos anteriores, ¿no? Sí, bueno, Carabobo era los que llevaban más campeonatos, más juegos ganados en toda la historia. Era la primera vez que Miranda ganaba unos Juegos Nacionales. La parte de la natación trajo muchos frutos para ellos, para ese medallero. Fue muy fuerte, ¿verdad? Ajá. Los compañeros que estaban ahí, que vinieron de afuera para participar por Miranda, fue muy bueno, de verdad. ¿Tú estudias ahora quinto año actualmente? Quinto año, exacto. ¿Y cómo combinas bien, bueno, el deporte, la natación, de tanto entrenamiento con los estudios? Siempre, desde pequeño, mis papás me han inculcado que debo llevar, y es la idea, llevar el deporte agarrado de los estudios igual. Y mi futuro, ¿sabes? Mi meta es estudiar afuera, en el extranjero, claro. ¿Qué te gusta estudiar? Me gustaría estudiar fisioterapia, de verdad. Ah, fisioterapia, ¿qué? Todo relacionado al deporte, ¿no? Exacto, agarrado a la mano del deporte. Qué bueno. Y sí, es lo que me encantaría estudiar. Mire, con tantas medallas de trofeo, ¿tenés espacio? ¿Dónde vas a poner esas medallas ahora, por ejemplo? Bueno, ahora las estás paseando, que estás recientica, hasta que uno las cuelga, ¿no? Ya estaba hablando con mi mamá que hay que montar, no sé, un percherito o algo. Un percherito ahí para todas esas. Para las medallas, sí, porque vienen muchas y voy a trabajar para que sea así. Porque estás ganando medallas, ¿desde qué edad? ¿Cuándo empezaste la natación ya organizada? Ya organizada comencé a los siete años de edad en el complejo deportivo del IND, en el centro de natación Caracas, hasta ahorita. Ahí me formé, hice mi preparación para estos Juegos Nacionales y para los Juegos Suramericanos en Lima, Perú, donde tuve muy buenos resultados. ¿Cuál fue tu ídolo en Venezuela y también internacional o si tienes de otro deporte también? Bueno, mi compañero Álvaro Subirá, que hemos estado ahorita hablando mucho, él es una imagen muy reconocida en el internacional y nacional de la natación. Él siempre está pendiente, muy pendiente de mí, me da consejos y es una gran persona, ¿verdad? Qué bueno. ¿Y a nivel internacional? Bueno, a nivel internacional el brasileño, el brasilero César Cielo. Ok. Es una figura también muy reconocida en las pruebas de velocidad. Bueno, Emil, te deseamos el mayor de los éxitos, te agradecemos esta visita. A mí, gracias. Venga bien esas medallas en el perjero ahí. Ajá. Continuamos porque ya viene, ya viene Tony Terrasco con la entrevista.